Catapun señores, catapun Estos no son puetitos, no son puetitos A ver que **** Si madre Y a la gente corriendo en agua en la playa La gente corriendo en la playa La gente corriendo Bija Diga D sugar Sin Y ¡Suscríbete! 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 ¿Me puede dar su nombre? Erick Fuel del Toro López ¿Alias? M3 ¿El M3? Sí ¿A qué cartel pertenece? Alisco ¿Usted qué es? Sicario ¿Sicario? Sí Jefe de Sicarios, F Plaza Sí Tiene derecho a permanecer en silencio Cualquier cosa que diga ser usada en su contra Puede ser usada en su contra Sí Somos personal del ejército mexicano Lo vamos a poner ante las autoridades competentes Le respetaremos su vida y sus derechos humanos Sin alguna duda Recuerda en su contra ¿A todas las autoridades competentes? ¿A todas las autoridades competentes? ¡Los 2 grandes momentos en el caso! ¿A todas las autoridades competentes? No, 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 no.